¡Vamos, Dios mío! ¿Para qué me quieren culpar si tú eras para mí como agua para el sediento? ¿O acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez que me partí, no lo pude evitar, me quedé en el intento Dejaste de regar al jardín, ¿quién es lo que da allá? Y no pecan los muertos ¿Y entonces para qué decir? Que no te amaba si no es cierto ¿Y entonces para qué decir? Que no te amaba si no es cierto Decir que no te amaba serán menos de pasión Que emprendí morir en un que dejó toda su tierra Si la cumbia y el porro no son este ser más noble Todos los covedos de la región caballera Que me acordé contigo a todo mundo de ilusión Tanto en el marco como la sangre milera Que no te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Que no te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Te quise con el alma Bien sabe, de amarte más no pude Volaste con rumbo hacia la nube Masaste y ya no pude cansarte Cuando de la nube Cuando de la nube te bajas Es demasiado tarde Que vaina Pues ya no queda nada Ya quedamos de grande Pues ya no queda nada Ya quedamos de grande Que te quise con el alma Bien sabe, de amarte más no pude Volaste con rumbo hacia la nube Masaste y ya no pude cansarte Cuando de la nube te bajas Es demasiado tarde Que vaina Pues ya no queda nada Ya quedamos de grande Pues ya no queda nada Ya quedamos de grande Música 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 ¿Quién pudo amar no más que Dios? Siempre el que nos creó, une a su semejanza El mismo que en la cruz murió, por nuestra salvación Yo no como sin nada De igual manera sufrido La ausencia de tu amor, mientras tanto volaba Haciendo esta titulación Allí tuvo tu error, entonces hay que reclamar Y hoy llena buscando perdón Porque un viento quebró tu sala Y hoy llena buscando perdón Porque un viento quebró tu sala Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Quiero volver contigo Y hoy llena como los pueblos en mi sueño ¡Venganse perrique! ¡Hombre! Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz, me lo fallé y me lo enseño Porque mi sentimiento lo hace por el suelo Como algo que no sirve en el cuento en tu sentida Porque mi sentimiento lo hace por el suelo Como algo que no sirve en el cuento en tu sentida Y si en algo te sirve de consuelo Me tiró, me dio, me dio, me dio Y si en algo te sirve de consuelo Me tiró, me dio, me dio, me dio Te quise con el agua Ya sabes, ya va el de más oscure Rolaste, que ropa de las nubes Pasaste, ya no pude cansarte Hoy cuando de las nubes Te bajas, es demasiado tarde Que vaina, pues ya no queda nada Y aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Y aquel amor tan grande Te quise con el agua Ya sabes, ya va el de más oscure Rolaste, que ropa de las nubes Pasaste, ya no pude cansarte Hoy cuando de las nubes Te bajas, es demasiado tarde Vea, que vaina Pues ya no queda nada Y aquel amor tan grande 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 Siempre ven, ya va el de más oscure Y volaste, que ropa de las nubes Va a saltar, ya no pude cansarte Pues cuando de las nubes Con mucho gusto, con mucho gusto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos!